En la cabeza es salvarte la vida, salvar la vida de tu familia. No piensas en nada más, solo tu vida. Me llamo Ali Amadou y soy de República Centroafricana y tengo 38 años. Vivía como más o menos todo el mundo, trabajando, teniendo mi vida con mi familia. Trabajaba como inspector comercial en la empresa petrolera francesa Total. Llevaba 8 años trabajando ahí antes de salir de mi país. Después de unos golpes de estados que tuvimos en el país, y luego se ha transformado en guerra interconfesional entre musulmanes y cristianos. Y yo entre esto me he encontrado en los problemas también, porque mi padre es musulmán, mi madre es cristiana, aunque yo no practicaba ninguna de las dos religiones, pero mucha gente pensaba que yo era musulmán. Mi salida de mi país ha sido un poco precipitada, porque yo no sabía que iba a salir. Un día me llamaba mi vecino para decirme que, mira, hemos escuchado una información que este hombre va a asaltar a tu casa. Y tú tienes que salvarte y dejar la casa salir antes de que lleguen. Y yo salí de mi casa con mi mujer, con mis dos hijos. Mi niña tenía, mi hija tenía 5 años y mi hijo 6 meses. Hemos tenido que salir y huirnos andando. Y he salido cogiendo solo lo que podía coger, documentos, papeles, lo importante. Y las cosas del bebé, porque yo no sabía que iba a salir y no volver. Y me fui a la casa de este amigo. Y justo cuando llegamos a la casa de este amigo, me llamaron algunos vecinos para decirme que, mira, están ahí en tu casa, destruyendo tu casa. Han cogido tu coche, el coche de tu mujer. Se están llevando las cosas. Es que en ese momento había mucha gente que teniendo armas, teniendo cosas, aprovechaban para robar, para hacer lo que querían. Yo sabía que entre mi país e Israel había un convenio y ya sé que no necesitamos visado para viajar. En ese momento me dije, me voy a ir a Israel, a quedarme ahí con mi familia, meter mi familia en seguridad. En un lugar seguro, hasta que sepamos lo que va a pasar. En la cabeza es salvarte la vida, salvar la vida de tu familia. No piensas a nada más, solo tu vida. Y salvarte, meterte en un lugar seguro donde no te van a encontrar, no te van a hacer nada. Es lo que te pasa por la cabeza en estos momentos. Después de un mes en Israel, yo quería solicitar el asilo ahí. Pero he notado que Israel no había firmado el convieno de Ginebra y todo esto. Y viendo cómo vivían los refugiados que estaban ahí, de Sudán, de Eritrea, que estaban tratados mal. Y me he dicho que no es un país donde voy a dejar a mi familia ahí. Será una nueva vida, hay que adaptarse. Hemos empezado a aprender primero el idioma para poder comunicar con la gente. Pasamos un año en el centro de acogida. Y luego, desde el centro, salimos del centro con una ayuda de seis meses, para alquiler un piso y manutención y cosas así. Durante seis meses. Y luego se acabó la ayuda, porque dijeron que era un plazo de 20 meses. Y después, pasando los 20 meses, no tuvimos ninguna ayuda. Y he debido que vivir un mes sin la ayuda de nadie ni de ninguna organización. Me dijeron que hay que buscar trabajo, pero yo buscaba el trabajo, pero no lo encontraba. Y durante un mes, he debido que pagar el alquiler yo solo, pidiendo ayuda a mis hermanos para pagar el alquiler, para vivir. Hasta que encontré un trabajo, salió un trabajo en SEAP. Y me cogieron a este puesto de conserje. Y he empezado a ser independiente, pagar mi alquiler, vivir mi vida. La sociedad española es una sociedad de buena gente. Lo que he notado es que no hay cosas como discriminación, discriminaciones raciales. Yo siempre he pensado volver a mi país. Si las cosas se ponen bien ahí, yo vuelvo. Si me dicen que puedo volver, no va a haber problemas, yo voy a volver ahora mismo. Mi futuro no está aquí en España, mi futuro está en mi país.